...legisladores nacionales, señores secretarios de Estado, invitados especiales. Acto seguido, hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es la primera vez que nos encontramos aquí en la Casa de Gobierno. Antes de esa aclaración, quiero disculpar al presidente del Bloque de Diputados que no se encuentran en el país porque, si no, mañana alguien puede titular que estaba enojado y no vino. En realidad no está enojado, sino que no vino porque se encuentra con otros diputados también, creo, fuera del país, retornan mañana. En principio, bueno, como hoy leí en algún medio que parecía muy raro que se convocara una reunión de esta naturaleza, quiero aclarar que invité y convoqué como titular del Poder Ejecutivo a los miembros del Poder Legislativo que integran el oficialismo para hablar de cuestiones de Estado y de Gobierno y, por lo tanto, me pareció que si hablábamos de Estado y de Gobierno, teníamos que estar precisamente en la Casa de Gobierno. Bueno, las reuniones en la clandestinidad nunca fueron mi vocación, así que creo que es el ámbito más adecuado para charlar. Una de las cosas que quería comunicarles, decirles, contarles, era que firmado el Decreto 996, que contiene un proyecto de ley y mensaje para ustedes, en el cual vamos a modificar el artículo 37 de la Ley 24.156, la que dio origen a aquella fábula de los superpoderes que en realidad, como todos ustedes saben, era una facultad que se venía aprobando desde 1997 en todos los presupuestos nacionales y que durante la gestión del presidente Kirchner se modificó directamente la Ley de Administración Financiera del Estado, el artículo 37, dando esa facultad con carácter institucional. Bueno, esto motivó desde allí una identificación con los superpoderes que en realidad tenían que ver con aquellos famosos superpoderes de la memorable sesión, en la cual algunos de los que están aquí participamos en el año 2001, durante tres días seguidos, donde se trataron precisamente si los superpoderes superpoderes que se le otorgaron en ese momento al doctor Domingo Cavallo, al gobierno, para ser más concretos, del presidente Fernando de la Rúa, y que allí sí, obviamente, el poder llegaba tal como a disolver ministerios, fusionar, poder determinar, tomar como garantía la recaudación nacional, etc. Bueno, y dio lugar a memorables debates en los cuales también participé, en ese caso como diputada nacional, pero en realidad hubo luego una identificación, no sé si deliberada o no, pero definitiva, lo cierto es que se creó el mito de los superpoderes en torno al artículo 37 de la 2456, por lo cual el proyecto de ley que ha remitido al Parlamento para su tratamiento es reducir, como lo tienen, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, en la ley 2.999, en sus artículos 22 y 23, a un tope de reasignación de partidas por parte del señor Jefe de Gabinete, que es con lo que cuenta la Ciudad de Buenos Aires y también algunas otras legislaciones. Otras legislaciones provinciales y municipales cuentan con la facultad de la totalidad de reasignación de partidas como cuenta actualmente el Ejecutivo, pero bueno, yo creo que hay que clausurar este debate porque es un debate a mi criterio artificial y que creo desvía tal vez los verdaderos debates que nos debemos dar los argentinos y fundamentalmente aquellos que tenemos responsabilidades institucionales. En este marco, también ustedes saben, se está desarrollando el diálogo político al que ha sido convocado el Ministerio del Interior, con reformas que se titulan para poder reunir a todas en un solo convenio, reforma política que fueron también demandadas por distintos sectores políticos, mediáticos y que tratan sobre el sistema de representación de partidos políticos, financiamiento y modalidades también como boleta única y también voto electrónico que se está tratando y vamos a ver si podemos llegar a la posibilidad de un proyecto único de consenso o otros proyectos, pero para poder tratarlos seguramente en el Parlamento. Yo creo que además también la decisión que he adoptado hace unos días en cuanto a abordar el tema del INDEC en la conformación de una comisión académica integrada por menos por tres universidades públicas nacionales y un consejo de observación integrado por los usuarios comunes de estos servicios, usuarios, consumidores, asociaciones empresariales, sindicales, etc. Más el resultado de esto que va a ser enviado al Congreso, similar al de la Comisión Boskin de Estados Unidos en 1996, cuando hubo una discusión muy similar a esta que se armó en el año 2007, creo que también va a permitir saldar el debate y creo que sí entonces poder abordar desde las instituciones cuestiones estratégicas, como yo comentaba en mi mensaje del 9 de julio, y que tienen que ver con los objetivos trascendentes que debe tener un país. Y en este sentido creo que la economía y el debate económico en lo que significa mi concepto de economía, como lo dije en aquella oportunidad, ¿no? Economía entendida como aquella ciencia que tiende a lograr el bienestar de la sociedad y además hacerlo a través del trabajo y del empleo, va a poder tener canales importantes y no ocultos artificialmente con debates que en realidad no hacen más que entorpecer posibilidades de acuerdos y de consenso en torno a cuestiones muy importantes. Cuestiones muy importantes que yo quiero comentarles a todos ustedes, tal cual lo dije el 19 de julio, no pueden ser abordadas en forma parcial, o sea, no podemos dar más debates parciales en materia económica y sobre todo porque no estamos en la Argentina ni en el mundo del año 2007 y 2008 o 2006 o 2005. Yo, permítanme que les diga, observo en muchos debates o en muchas discusiones que se han planteado como si las cosas no hubieran cambiado y estuviéramos en el mundo del año 2007 o del año 2008. Y creo que hay necesidad de resituar a la Argentina y resituarnos nosotros mismos en un mundo absolutamente diferente donde por día se destruyen millones de empleos, desaparecen empresas, crecen los niveles de gente sin trabajo, de gente que pierde su hogar. En este marco nuevo que tiene el mundo con lo que ha significado en materia de caída de exportaciones o de caída de actividad económica mundial, con el impacto que tienen nuestras economías también, tenemos que volver a resituar la discusión en este marco internacional. Es importante porque cuando uno escucha discusiones o lee comentarios, es como si no existiera una situación internacional diametralmente opuesta y diferente a la que tuvimos durante los seis años de crecimiento con tasas a niveles del 8 y del 9%. Este año vamos a crecer, pero es obvio que vamos a crecer mucho menos y por lo tanto vamos a tener menos recaudación que la que tuvimos durante los años anteriores. Por eso es importante la primera caracterización, creo en todos nosotros, en situarnos en el mundo en el que estamos. Y en este sentido quiero decirles que en la Argentina, y por este modelo en donde hemos privilegiado mucho el mercado interno, hemos podido afrontar esta crisis internacional de una manera diferente a lo que le ha sucedido a otras economías emergentes que han tenido un impacto mucho mayor. Lo que es la contextualización de nuestra deuda externa como un condicionante ha reducido su nivel de exposición, estamos en un 47.6 de nuestro PBI, pero lo cierto es que en el mes que viene, ya en agosto, en el 2 o el 3 tenemos vencimientos de BODEN 12 por 2.250 millones de dólares, que obviamente estamos en condiciones de pagar, pese a que se vino anunciando durante muchísimo tiempo que la Argentina no iba a pagar, en absoluto, con lo cual también nos permite contextualizar que estamos en un marco económico de poder afrontar nuestros compromisos, como también los compromisos obviamente del 2010 y 2011, pero también con una situación, reitero, internacional que no es la que nos permitía tener el país del 2007 o del 2008. También una revisación de lo que hemos venido haciendo y de lo que se ha transferido a los sectores, a los distintos sectores de la economía. Yo quiero plantearles algunos números para que ustedes tengan una idea de lo que han sido estos seis años y medio. Desde el año 2003 a la fecha, hemos transferido, según el informe de AFIP, 146.000 millones de pesos en concepto de regímenes promocionales e industriales, sean locales o geográficos, en costo tributario por exenciones impositivas o por quiebre de alícuotas. Todo esto, por supuesto, dirigido a la actividad producción primaria, industrial, de servicios, de comercio, que es obviamente ayudado a motorizar y dinamizar la economía. Pero lo cierto es que estos sectores han tenido esta transferencia también importante. Ustedes saben también que otra de las claves del modelo de desarrollo y acumulación ha sido el desacople de las tarifas y de los precios de los servicios de lo que son los precios internacionales. Hoy estaba mirando cifras y durante el año 2003 al 2007, en transporte, gasoil para estaciones de servicio y agro, electricidad, gas y aguas y servicio de claca, fundamentalmente Capital Federal y Gran Buenos Aires, se gastaron 49.000 millones de pesos de subsidios. Perdón, 29.000 millones. 41.000 millones solamente en la gestión de diciembre del 2008, el aumento ha sido directamente vinculado al precio que tuvo el petróleo el año pasado y el gas y que ahora está recuperando el precio, con lo cual, fíjense ustedes, en cuatro años y medio habíamos gastado 29.000 millones en mantener tarifas y precios de combustibles subsidiados. En un año y medio gastamos 41.000 millones más que también llegaron a los sectores comerciales, industriales y sí ese subsidio a toda la población, fundamentalmente a partir de transporte, de gas y de electricidad. Ni que hablar del plan de obras públicas, bueno, todos ustedes son hombres y mujeres de provincias, así que saben que el plan de obras públicas en materia educativa, de infraestructura económica y social ha sido muy alto y sigue siendo una inversión muy alta que además dinamiza la actividad y tiende a mantener el nivel de empleo que es clave en el modelo que hemos desarrollado. En materia de asistencia directa, hemos también tenido una importante inversión desde el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2003 a la fecha cubriendo a casi 2 millones de personas con 41.000 millones de pesos que se han gastado. Y en materia del Ministerio de Trabajo, que ya no está solamente dirigido a personas que no estén vinculadas, como el caso de Jefes y Jefas, sino también a sostener planes REPRO y en fin, y todo lo que hace el sostenimiento de los problemas que están teniendo algunas fábricas, algunas empresas para sostenerlas, tenemos también otros 4.000 millones de pesos. Todo esto sumado a lo que son gastos fijos ya de la Administración. Ustedes saben, el 35% del presupuesto es para el pago de jubilaciones y pensiones, más todos los gastos corrientes. Y también todo lo que ha sido materia de compensación y subsidios a distintos sectores de la producción primaria, a través de lo que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de compensaciones también a través de la ONCA. En definitiva, plantearles un panorama económico donde el país está sosteniendo fuertemente un nivel estable de empleo, está sosteniendo la actividad, vamos a crecer este año, en industria automotriz vamos a llegar al medio millón de automóviles, pese a que cuando se disparó la crisis decíamos que solamente se iban a producir 200.000 o 300.000, pero esto requiere un andamiaje de carácter financiero y de carácter económico importante y responsable. Y saber además que lo que se le destine o se rebaje a un sector se va a quitar de una parte y se va a entregar a otro sector. Yo en este caso quiero también que contemplemos, porque normalmente durante todo el tiempo se está discutiendo sobre cómo se le asigna a tal o cual sector, o a la industria, o al comercio, o a los servicios, o a los productores primarios, pero quiero también que recordemos la necesidad que tenemos de cobertura de la deuda social, porque en definitiva la inversión social que hoy cubre el Ministerio de Desarrollo Social es una inversión importante pero insuficiente para cubrir la deuda social y fundamentalmente también para seguir sosteniendo el nivel de empleo. Ustedes saben, el Ministerio de Trabajo está sosteniendo aproximadamente 70.000 salarios a través del REPRO, son 70.000 trabajadores. De modo tal que todas las discusiones que vemos y todos los debates que vemos tienen que ser en el marco de este ejercicio de responsabilidad que tenemos que tener todos. Yo decía ayer, aquí mismo estuvieron 8 gobernadores de 8 jurisdicciones argentinas acompañados por sus legisladores, productores de hidrocarburos. Logramos un acuerdo, había graves problemas en las provincias porque había amenazas de más de 2.000 telegramas de despido porque ustedes saben que lo que se le paga a las empresas por metro cúbico en boca de pozo no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de inversión que demanda la extracción, ni qué hablar con el precio internacional. Tuvimos que aumentar entonces nuevamente el subsidio para que no recayera en las tarifas eléctricas y de gas en 836 millones de pesos para que además las provincias productoras de hidrocarburíferos que han dejado de percibir en estos 6 años y medio de gobierno 25.900 millones en materia de regalías gasíferas y casi 10.000 millones en materia de regalías petroleras pudieran sostener sus fuentes de trabajo y también parte de sus ingresos. Ustedes saben que el petróleo y el gas son recursos no renovables, no se siembran. Se extraen y por lo tanto se pagan a través de las regalías. Creo que es importante que todos manejemos estos conceptos para poder abordar la asignación de recursos desde el concepto de que habíamos hablado al principio que es el de concebir a la economía como el bienestar del conjunto de la sociedad y la deuda social que hay todavía importante en la República Argentina. Ayer debo decir que participé de un evento que considero también muy importante, un evento que se viene realizando desde hace 6 años y que es la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil del Empleo y que realmente me sentí muy bien porque finalmente luego de un día de mucha discusión entre el sector laboral y el sector empresarial se pudo arribar a un acuerdo de salario mínimo, vital y móvil de 1.500 pesos. Hoy me acercaron a un trabajo donde me dicen que este salario que se obtuvo ayer es en toda la historia de la Argentina el salario mínimo, vital y móvil más alto de toda la serie histórica. Este salario, ¿cómo se mide el salario? El salario se mide según la posibilidad de adquirir kilos de pan francés. El salario más alto de la serie radicaba en 1984, donde se podía adquirir 254 kilos de pan francés con aquel salario de 1984 y es el más alto de toda la serie. El más bajo de toda la serie fue en septiembre de 1990, donde creo que se podrían comprar solamente 0, kilos de pan por día y 4 kilos por mes. Este 1.500, con cualquiera de los índices que uno los calcule, si es el del INDEC, se pueden comprar 518 kilos de pan. Si es el del Día de la Nación, se pueden comprar algo así, si ustedes me permiten, no voy a poner los anteojos para no equivocarme y no ser mañana, si es para la hipótesis de 3.50 de la Nación, que según el precio que se pagan las panaderías porteñas, estaríamos en 428 kilos de pan. Y la hipótesis de máxima, que también la plantea la Nación, que es 4 pesos el kilo de pan, estaríamos en 375 kilos de pan contra aquellos 254. Con lo cual, creo sinceramente que en un mundo como el que estamos viviendo, que en la Argentina, por sexto año consecutivo, podamos reunir al Consejo del Salario y fijar de común acuerdo entre empresarios y trabajadores un salario mínimo y vital de esta naturaleza, habla de dos cosas. De la sustentabilidad del modelo y fundamentalmente de lo que a mí me interesa más, que es la equidad que tiene que tener. Pero a esta equidad, que hoy puede medirse hacia aquel que tiene trabajo, tenemos que estar pensando también en esa porción de la sociedad que todavía no tiene trabajo o que recibe por parte de la asistencia social directa que no es el modo de combatir la pobreza. Ustedes lo saben, nosotros tenemos muy arraigada la concepción de que la pobreza se combate con trabajo, se combate con salario digno y con salarios y con trabajadores en blanco. También hemos hecho una reducción importante. Desde el año 2003 teníamos casi un 50% de trabajadores en negro y hoy hemos hecho una reducción al 36%, que también es una cifra alta y terrible y que tenemos que seguir combatiendo. Pero lo cierto es que todo esto puede lograrse a partir de una política muy activa que tuvo el gobierno en materia de carácter contracíclica, contra todo lo que venía, de modo tal de seguir conservando empleo y actividad económica. Precisamente el hecho de compartir hoy con ustedes, dentro de un rato tengo también reuniones con los gobernadores de las provincias de Misiones y Corrientes, creo que están, Catamarca, Catamarca, muy bien Ministro del Interior, estaba atento. Y Catamarca, la intención mía de compartir con todos ustedes lo que podríamos denominar cuadro de situación de algo diferente a lo que vivimos en los últimos años y que es necesario debatir en este marco. Creo que esto no significa ponerle límites a ninguna discusión, significa ponerle sí prioridades a las discusiones. O sea, en definitiva, nunca los debates pueden ser clausurados por nadie porque además puede haber gente que también no le importe que pueda haber una reasignación de recursos injusta porque en definitiva se le toma a sectores que aún con dificultades en su actividad no están ni en indigencia ni en pobreza, pero son todas cuestiones que merecen ser discutidas, debatidas y opinables. Ustedes saben lo que pienso yo y yo sé lo que piensan ustedes porque estamos en el mismo espacio político desde hace mucho tiempo y concebimos que la reasignación de recursos de una sociedad debe estar orientada fundamentalmente a la sustentabilidad económica pero también a que esa sustentabilidad económica llegue a la mayoría de los sectores y llegue fundamentalmente a aquellos que tienen mayor grado de vulnerabilidad. Por eso quería compartir con ustedes este encuentro creo que vamos a poder debatir cosas importantes durante el año creo que la reforma política también es una cosa muy importante pero también dar un debate que tenga consistencia en su totalidad y por eso yo no hablaba de debates parciales. resulta de repente muy difícil discutir reducciones impositivas, reducciones de ingresos y al mismo tiempo asignación de recursos para sectores más vulnerables porque obviamente lo que se saca uno habrá que decir cómo se pone al otro y viceversa. Esa es lo único que creo que tengo el derecho como administradora porque en definitiva quien administra el Estado es el titular del Poder Ejecutivo quien ejecuta el presupuesto es el señor o el jefe de gabinete creo que mínimamente pedir al conjunto de quienes tienen responsabilidades institucionales sean oficialistas o sean opositores que cuando abordemos el debate económico porque el debate político es cierto el debate político de una reforma de cómo puede ser un sistema de representación de que si es boleta única que si es boleto electrónico boleta electrónica si el financiamiento debe ser público o privado son todas materias opinables y en las cuales podemos todos tener posiciones diferentes inclusive dentro de un mismo espacio político frente a estas cuestiones normalmente tampoco las opiniones son similares porque tienen un marcado tinte también de carácter político, de carácter institucional pero en temas económicos y fundamentalmente de asignación de recursos y en este mundo contemporáneo en el que vivimos creo que las responsabilidades son otras y también prima en esto que vamos a privilegiar es una discusión que también tenemos que darla y tampoco tenerla porque puede haber sectores que bueno, entiendan que hay que privilegiar otras asignaciones y creo que tienen derecho a pensar diferente todo el derecho del mundo a pensar diferente a cómo se asignan los recursos del Estado lo que es importante es dar el debate franco y consistente económicamente eso es lo único que como administradora del Estado responsable de las finanzas del país soy la que tiene que pagar los servicios de la deuda una deuda que no contrajo mi gobierno simplemente que tampoco contrajo la anterior sino que la anterior la reestructuró y muy exitosamente por cierto que también tenemos que hacernos cargo de los pagos a jubilados y además hemos logrado también una conquista formidable con el apoyo de ustedes que es la movilidad en los dos aumentos que le corresponden a nuestros jubilados en síntesis, como administradora de los recursos que asignamos a los distintos planes sociales a los distintos planes empresariales como también responsable de la administración y recaudación y reasignación de los impuestos creo que en definitiva todas estas cosas creo que por eso quería reunirlos y pedirles que cuando abordemos estos debates que hay que darlos estoy absolutamente convencida que la agenda debe ser abierta y democrática pero en términos económicos además de abierta y democrática debe ser consistente y viable porque me parece que hace también a una cuestión de responsabilidad institucional y además si no me equivoco y leo muy a fondo la 2456 que la de administración financiera del Estado que establece que no se puede crear ningún tipo de gastos si no hay la partida presupuestaria que lo respalde esto fue una ley que se introdujo allá durante los años 90 pero tiene que ver con la forma de administrar el presupuesto en todo caso creo que y además con esta reducción a un 5% similar a la que tiene la Ciudad de Buenos Aires va a dejar precisamente en manos del Poder Legislativo la inmensa responsabilidad de cómo se asignan los recursos porque en definitiva aquello que se decía que el Poder Ejecutivo podía utilizar sus facultades para reasuminar cifras millonarias cosas que todos sabían creo sinceramente de antemano que nunca se podían hacer por aquello de los gastos fijos en realidad ahora está reducido a un 5% por lo tanto la responsabilidad de asignación de recursos y de partidas a sectores económicos y sociales ya no va a estar en manos del Ejecutivo sino en manos del Poder Legislativo entonces la tarea era eso ustedes saben cómo pienso acerca de las cuestiones fundamentales que se deben privilegiar en la Argentina puede haber gente que piense diferente y bueno yo creo que para eso está el Parlamento ustedes saben he sido legisladora durante gran parte de mi vida política provincial he estado en ambas cámaras he estado en la Cámara de Senadores en la Cámara de Diputados me ha tocado vivir como a muchos de ustedes momentos muy difíciles del país y siempre que abordé las discusiones las hice con mucha frontalidad con muchas convicciones y con mucha coherencia y con consistencia porque en definitiva cuando nosotros planteábamos cosas que luego hicimos a partir del 25 de mayo del año 2003 recuerdo que muchos me miraban escéptica cuando yo decía estas cosas y eso me decían eso lo decís porque estás en la oposición y porque no sos gobierno pero creo que tal vez uno de los logros más importantes más allá de los económicos más allá de los sociales que hayamos tenido en estos seis años es comprobar frente a nosotros mismos y hacia el resto de los argentinos que muchas de las cosas que nosotros decíamos se podían hacer solamente había que tener la voluntad política y la decisión también de hacer hincapié en qué intereses uno va a privilegiar si los del conjunto o de los sectores que tienen mayor poder de lobby y mayor poder de presión sobre los poderes ustedes saben los desocupados los que cobran un plan familias los que cobran un plan jefas y jefes los que reciben una pensión no contributiva los que reciben una pensión de discapacidad los efectores monotributistas los que comen aún en comedores porque no pueden comer todavía en su casa esos no tienen poder de presión ni en el parlamento ni en los medios ni en ninguna parte a esos humildemente quiero yo representarlos y bueno cuando den el debate estoy segura que ustedes también lo van a hacer porque tenemos una identidad acerca de lo que ha sido nuestra pertenencia como partido como movimiento y no estoy hablando únicamente del partido justicialista hay hombres y mujeres que nos acompañan de otros sectores políticos a lo que yo llamo el gran movimiento nacional que abreva de muchas vertientes pero que ha tenido siempre siempre como objetivo y como identidad una fuerte identificación con los sectores populares en la República Argentina yo sigo pensando exactamente lo mismo que pensé toda mi vida sé que los tiempos han cambiado y que deben cambiar las formas de ejecutarlos porque también el mundo de hace 30 años atrás no es el de hace dos años y el de hace dos años tampoco es el de hoy pero en definitiva creo que los grandes objetivos que uno persigue cuando abraza la causa política son inmodificables todos aquellos que piensan tal vez que la Argentina debe ser una Argentina para pocos como la que también como nosotros pensamos que debe ser una Argentina para todos y fundamentalmente para aquellos que no han tenido la oportunidad de decidir qué tipo de vida o qué clase de vida pueden tener simplemente se les dio haber nacido en una casa donde no había trabajo donde no había posibilidad de educación y esto muchas veces los condena toda una vida bueno yo creo que esto es injusto creo que es inequitativo y creo que debemos cambiarlo desde la política para estas cosas quería llamarlos hay hombres y mujeres de distintos distritos de distintas regiones del país un país asimétrico también inequitativo en su distribución geográfica yo les contaba ayer la anécdota de los ocho gobernadores hay legisladores también acá veo del sur este donde muchas veces se ha financiado con petróleo con gas el crecimiento industrial que por ejemplo no se da en otras regiones pero creo que tenemos una tarea que tenemos que darnos todos y tratar de convencer a todos los demás que la Argentina del Bicentenario merece un esfuerzo de acuerdos merece un esfuerzo de diálogos y un esfuerzo de garantizar una Argentina más justa y más equitativa para todos muchas gracias por haber venido sé que les he quitado tiempo a su tarea les agradezco mucho y como siempre a sus órdenes como todos los ministros muchas gracias concluida la palabra de la señora Presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner será por finalizado el presente encuentro a todos muchas gracias que tengan muy buenas noches